Esto es un resumen de las estadísticas del MISA del 2015, no he encontrado otro acceso actual, del 2016 o 2017, pero si han revisado desde el 2002, me parece, creo que esa página web casi no cambia. Lo primero sigue siendo infecciones respiratorias agudas. Segundo es el tema de ya un problema odontológico que ya no nos compete a nosotros como médicos, solamente el tema de derivarlo. El tercer punto, en este caso lo he puesto segundo, es las infecciones intestinales, es decir, gastritis, infección urinaria, aunque en la estadística está como gran grupo de enfermedades del aparato urinario, la mayoría son N39.0. Y debajo lo ponen como adorzopatía, pero ahí están incluidos M54, que son las lumbalgias. E inclusive yo diría que muchas infecciones urinarias son lumbalgias mecánicas con bacteriuria asintomática. Así que, en resumen, en estos, según estas estadísticas, lo que tienen que aprender es a manejar infecciones. Esto es en atención ambulatoria. Y esto es en Cayetano. En Cayetano, así como en Loaiza, en Loaiza esto cambia, en el primer diagnóstico de hipertensión, segundo de diabetes, dislipidemia. Son enfermedades crónicas, ¿no? ¿Por qué? Porque el hospital, los dos hospitales son hospitales de referencia. Ustedes no van a atender de frente saliendo de la universidad en Cayetano o en Loaiza. Ustedes van a atender en su ser humano, en una posta médica o centro de salud. Es atención primaria. Ahí lo que van a ver es lo que ya les mencioné en la diapositiva anterior. O lo que pueden leer o revisar de nuevo en las estadísticas del MISO que están colgadas en el modo. Ahora, ustedes aprenden en hospitalización. ¿Y qué cosa o qué patologías hay en hospitalización? Bueno, sacando las patologías ginecológicas, obstétricas, quirúrgicas y neoplasia. Bueno, sobre todo eso, queda litiasis, que en este caso es quirúrgico, pero pancreatitis es un diagnóstico médico. De ahí sigue cáncer, de ahí sigue neumonía. Este incluido influenza, ¿no? Pero no necesariamente todas las neumonías registradas acá son por influenza. Infecciones intestinales. Entonces, nuevamente, ¿no? Manejo de dolor e infecciones. Y esto sí lo solo se ve en los hospitales, ¿no? En emergencia, ustedes también van a hacer guardias. ¿Qué cosa ven? Traumatismos. Dolor. Dolor abdominal o yopélvico. Dolor. Diarrea de presunto origen infeccioso. Infecciones. Infecciones agudas de vía respiratoria. Infecciones. Asma. Fractura. Dolor. Colelitiasis. Solamente acá, en el manejo de emergencias, es el manejo del dolor o del cólico biliar. Infecciones urinarias. Traumatismo. Y otros diagnósticos. Nuevamente, dolor e infecciones. Entonces, en resumen, ¿cuáles son las patologías más frecuentes para hacer un poco interactivo en medicina ambulatoria en el Perú? Pueden escribir, si quieren. Meilín dice, iras, sin cesar, respiratorias agudas, sedas, gastritis. Ya. Pueden abrirse un micrófono también, pero en forma ordenada y después lo apagan. Walter dice, itus. No es la primera. Las más frecuentes son, como dice Yesmi, iras, sedas, gastritis, itui, dorsalgia, volupalgia. Freddy dice, iras, hiedas, infecciones. Ok, ¿no? Entonces han captado, Sofía, también. Iras, sedas, itus, gastritis. Y las, y en emergencia, ¿cuáles son las patologías? Bueno, emergencia de Cayetano, ¿no? No tengo la información de lo AISA, pero debe ser similar. Debe ser similar a Cayetano, ¿no? En emergencia, ¿cuáles son las patologías que van a atender más frecuentemente? Obviamente los traumatismos van a cirugía, ¿no? Ustedes también van a ser internados o externados de cirugía. Pero en medicina es dolor abdominal, ¿no? Como dice Daniela. Y traumatismo se implica manejo de dolor, ¿no? Francisco dice infecciones respiratorias también. Realmente, la mayoría sí, efectivamente van a ser virales, pero más adelante vamos a ver por qué es importante diferenciar o definir adecuadamente si un paciente puede tener o no infección bacteriana. Ok, gracias por la respuesta de los que han escrito. Entonces, en medicina ambulatoria en general de Perú y generalmente esto es un proceso de atención primaria principalmente. Las infecciones respiratorias altas. Las infecciones intestinales, gastritis, reflujo, infecciones urinarias, dorsopatías o lumbalgias. En hospitalización, pancreatitis, cáncer, neumonías, infecciones intestinales, y en emergencia, politraumatismos, fracturas, dolor, adómino pélvico, diarrea, ira y asma. Sí tienen que saber manejo de asma y sobre todo enseñar a usar los inhaladores a los pacientes. Pero la mayoría de patologías implican conocimiento de infecciones, la mayoría uso de antibióticos y manejo de dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!